El comisario de Chancay, comandante de la Policía Nacional del Perú, Francisco Roldán, exhortó a los comerciantes y empresarios locales que tengan el valor de denunciar con pruebas debidamente fundamentadas los actos de extorsión. ¿Se ha dado a conocer un tipo de extorsión aquí en los comerciantes del mercado de Chancay? Sí, he tomado conocimiento extraoficialmente también por los medios de comunicación y no tenemos ninguna denuncia formal al respecto. Estamos esperando que realicen la denuncia. Con la reserva del caso vamos a manejarlo con la fiscalía y de repente con la unidad especializada. Sabemos que son dos o tres bandas que estarían operando. Son personas de acá involucradas, tres personas de Chancay, que hay dos que han salido recientemente de penal. Son conocidos, han estado ya metidos en lo que es este robo, robos a vehículos, robos a camiones con carga. En la zona han sido detenidos acá, por la zona de Los Álamos. Otros se están injertando, se están metiendo a lo que es el sindicato de construcción civil. Dos de ellos, tres de ellos ya están con un sindicato, con otro sindicato y siguen operando ya con esta modalidad. Y eso hay que desterrarlo. Con las denuncias oportunas hay que desterrarlo porque esto va a proliferar. Si un ciudadano acepta dar una extorsión, lo van a tener atemorizado y van a seguir con otros, otros, otros. Va a llegar un momento que le van a poner stickers, le van a poner marcas en las casas y esto se va a desbordar. No tengan miedo, no pasa nada. Si todos los vecinos y los ciudadanos contribuyen aceptándose en un sal y no dan ni un sol, no van a pasar nada, no nos van a matar a todos los ciudadanos pues de acá de Chancay. Nosotros somos más que los delincuentes. Ciudadanos, autoridades, policías, serenazgos, municipios, poder judicial. ¿Quién va a poder contra la sociedad organizada? Nadie va a poder. Ningún par, dos, tres delincuentes no van a poder. Mire señor, el temor da pie a la impunidad y da pie a que estos señores estén enquistados en la sociedad. Es lo que pasa también. Sabemos quién ha robado. Cuando han visto la imagen por medio de la prensa, los familiares, los primos saben quién ha robado. Lo advierten y no son capaces de poner a derecho y decirle, oye ven, tú eres mi hijo, tú eres mi sobrino. O señores, autoridades, el que sale el video es tal persona. No contribuyen, solamente se dedican a decir, ah, la policía no nos interviene, ah, la policía no nos conoce. Sí saben, porque no colaboran. En mi barrio viene, sale la imagen, el video, el señor sabe quién es. Ya los medios de comunicación han visto, no sé cómo han obtenido las imágenes. ¿Y saben quién es? ¿Cómo es posible que ni siquiera por los medios de comunicación digan, sabe qué? O por el WhatsApp, los jóvenes que conocen solamente dicen, ah, sí, puede ser tal, tal. Que digan quién es, que se ponga derecho a esa persona también. Ya es la hora de que también la sociedad contribuya, ¿no? Una cuestión cívica de decir, sí, evidentemente yo lo reconozco a esta persona. Lo he visto con ese polo saliendo de su casa, ha entrado, estuvo en la esquina, es conocido de acá de Chancay. Damos pie a que se fuge, se va a otro lado. Pero ese joven no tiene problemas. Porque ese joven cree que con esto se ha sacado un bingo, la tica. No, el crimen no paga. Tres mil, cuatro mil soles, cinco mil que se han repartido entre cinco personas que participan. El de la moto participa el que preste el arma, los dos que intervienen, el que los esconde. A dos mil soles cada uno no se haga semionario. Van a estar corridos, les sale su requisitorio, van a estar perseguidos por la policía y las autoridades. O sea, que se les acaba el dinero, díganme usted, no van a conseguir un trabajo formal, no se van a insertar a la sociedad. Necesitan comer, necesitan alojarse, necesitan lavarse ropa, vestimenta, ¿qué van a hacer? Seguen liquiendo, se meten más en el mundo del agua. Todavía están a punto de ratificar quizás si deben ir y decir, si han tenido un error. Ahora, si un ciudadano llega acá a la comisaría de Chancay para poner la denuncia correspondiente sobre esta opción, ¿cuál es el tipo de investigación que realiza la Policía Nacional? Ya, acá le vamos a recibir la primera denuncia y lo vamos a pasar a la unidad especializada, para que con la reserva del caso garanticen la integridad de los señores que van a denunciar y que no tengan miedo. No lo vamos a investigar directamente, tenemos un departamento de investigación criminal que está trabajando con Lima, con grupos externos y grupos de inteligencia. Así que no va a pasar, no hay ningún problema así.